Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy, 12 de mayo, estamos celebrando el cumpleaños de Lady Esta bonita sirenata es con mucho cariño de parte de tu esposo, hijos y padres Celebrala junto a su María Chicovenil Primera Clase Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Quedan cierto en mis sueños Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Yo a ti adoré Yo a ti no puedo Pero ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero Yo a ti adoré Yo a ti no puedo Papi Gracias Buenas tardes para todos los presentes Lady, ¿dónde está Lady? Lady, feliz cumpleaños Que cumplan muchos más De parte de tu esposo Tus papitos Y tus hijos Con mucho cariño Te traen este bonito detalle Y de paso Feliz día a las mamitas Feliz día para todas las mamitas Muchas bendiciones Cosas bonitas para ustedes Y bueno, el aplauso para las mamitas Y para la cumpleaños Y arriba, arriba, arriba Las palmitas Happy birthday Y tuyo Happy birthday Y tuyo Happy birthday Y para Lady Happy birthday Y tuyo Que los cumplas feliz Te deseamos a ti Que los sigas cumpliendo Hasta el año 100.000 Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Y que cumplas muchos años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Que me trajo mi cariño Esa es mi mejor regal Abre el ritmo Abre el ritmo Eso Vamos a cantar una canción Aquí también Vamos a cantar una emoción Tu cumpleaños Vamos a decirle con amor Que te felicitamos Y que sigas cumpliendo Muchos más Y la vivienda Que tiene que cumplir Que de mi parte Donde la vida Te faltará Esa es el ritmo Eba Ey 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 Y que los cumplas Feliz y feliz Que somos todos En esta reunión Que nos cumpla este lindo infeliz Hacemos todos en esta reunión Con su mirar y sigamos a ti A celebrar esta gran medición Pedición de mamá Pedición de mamá Pedición de mamá Pedición de mamá Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuida bastante Porque de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Y bueno En este momento vamos a tomar una fotografía Con la cumpleañera Eso, una con la cumpleañera Solita Entonces venga y nos acompaña aquí Con el correcto ¿Cuánta moneda? Para que de aquí Está el gordito No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no El esposo, los hijos y los padres, por favor. El esposo, los hijos y los papitos. Así, por favor. Así, por favor. Los padres también. Claro. Y la hermana. Ah, bueno, también la hermana. La hermana. Espera, espera. La profesora de transición. ¿Listo? Todos mirando acá, por favor, sonrían. Uno, dos y tres. Ahora vamos a hacer un rato. ¿Qué es eso? La idea es que pasen todos. Todos los que están presentes. ¿Qué pasan todos? Todos, todos. Sí, todos. Todos los que están presentes. Todos. Toda la familia, toda la familia. Ahí nos acomodamos de estar más bien. Todos quedamos en la foto. Los que se pueden agachar un poquito. Bien, para que no tapen a los de atrás. Eso, los más altos. Eso, somos seis. Bueno, ahí está, vemos. Venga, bueno. Alberto. Alberto. Sí, vamos. Ahí sí. Déjenme ahí tranquilos que ahí ya sale una foto. Ahí ya sale una foto. ¿Listo? No, 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 no. Todo, que no, no. Acabas del mariachi. Todo, que no, no. Acabas del mariachi. Acabas del mariachi. Acabas del mariachi. Uno, dos y tres. ¡Listo! ¡Epa! ¡Eso! ¡Eso! Eso. Ahora sí, seguimos de canciones. Bueno, Mateo, ¿le vas a dar unas palabritas a la cumpleañena? Sí, Mateo. Y las marritas a la cumpleañena. Vale. Para la mamá. Amor, para la mamá. Sí, espera, sí, espera. Por amor. Sí, siempre. Mateo, fue la idea de, cuando le dijo la serenata a Paula, Mateo, abuelita, me presta la plata para la serenata a mi mamá, que cuando yo crezca se la voy a pagar. Sí. Ya me hago en 80 mil pesos. Bien. Bueno, dime el niño. Mami, te amo. Mami, feliz cumpleaños. Dios te bendiga. Aunque casi no estemos todos. Porque... Porque alguien se nos murió, alguien importante de la familia. Y... Feliz cumpleaños. ¡Mario! ¡Mario, Mateo! Me voy tirando el año. ¡Eso! ¡Rápido, rápido, rápido! Y... Cuando... ¿Para cuánto le pides a la niña a mi mamá? ¡Uy! ¡Rápido! ¡Eso! Bueno, seguimos de música, seguimos de canciones. ¡Eso es parte de tus hijos! Yo tengo la mejor madre del mundo. Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege y es mi escudo Y si me equivoco ella es mi apoyo Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre, la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Para agradecerle no me alcanzaría la vida Ella es la reina, dueña de mis ilusiones Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre, la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Para agradecerle no me alcanzaría la vida Ella es la reina, dueña de mis ilusiones Para agradecerle no me alcanzaría la vida Para agradecerle no me alcanzaría la vida Y con gusto le canto mis canciones Para agradecerle no me alcanzaría la vida Para agradecerle no me alcanzaría la vida Para la reina, con todo el gusto y para las reinas Eso Bueno, seguimos de canciones Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di En el espejo Fui la luna llena Y de perfil Contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernesitas fráquilas Pateando la oscuridad Soñar no cuesta no Y con los ojos no me adoré Te veía tan alto es más Y con los ojos no me adoré Yo te esperaba Y mañana me sacas el color De tu vida Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Si no me deseo Y no me deseo Mucho más que yo Yo te esperaba Y no me deseo Y no me deseo Y no me deseo Y no me deseo Y el timbre de tu voz Hoy que te tengo Ruego el cielo Que me deja verte Llegar lejos Mucho más que yo Ahora sí ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias Madre Como te pago Tanto amor Dime madre Tú eres tan buena Has sido amiga Madre y padre A la vez ¡Arriba a todas las mamitas! Madre Gracias por darme a mí la vida Y continuar con la última De amar, de orar Y de velar Siempre por mí Madre Sin ti mi vida acabaría Yo sé que Dios Tú me la cuidas Yo voy a orar Para que estés siempre Junto a mí Para todas las mamitas Con todo el gusto Y el aplauso Bien fuerte para ellas Bien fuerte Eso Madre Es el portar De a mí la vida Y continuar con la última De amar, de orar Y de velar Siempre por mí Madre Sin ti mi vida acabaría Yo sé que Dios Tú me lo cuidas Yo voy a orar Para que estés siempre Junto a mí Madre Te agradezco Por estar Siempre en mi vida Y si algún día Te me vas Madre 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 Querida Quiero que sepas Que nunca Te olvidaré Porque tus besos En mi mente Los guardé Yo creo que a todos los hombres Y es que me pasa lo mismo Que cuando van a ser paul Quisieran tener un niño Luego de eso nace una niña Una linda hermosa, ¿sabias? Que es un poquito de amor Y después la quieren tanto Y hasta cambian de opinión Eres mi niña bonita Con su carita de rosas Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Échate el nardo en clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la llegué a querer Mi niña bonita Mi niña bonita Bonita Y el aplauso para esa niña bonita Con todo el gusto Eso, bonitas melodías Y de parte de tu esposo De parte de tu papito Que se sigan amando Que se sigan queriendo apoyando Te amaré Te amaré toda la vida Todos los años Los meses y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores Tendrás las flores De mi amor En primavera En el verano Aumentaré el calor Con mi pasión Con mi pasión Y en el otoño Cuando las hojas caigan Tendrás tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón A los románticos Y que se sigan amando Tendrás las flores De mi amor En primavera Y en el verano Aumentaré el calor Con mi pasión Con mi pasión Con mi pasión Con mi pasión Y en el otoño Cuando las hojas caigan Tendrás tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón Te amaré Toda la vida Eso para ustedes No tiene gusto A ver La sacan a bailar Por favor Y las mamitas Recetas también Suérele duro Muchacho Póngale el alma A ese gallo Para cantarle A mi madre Yo no necesito Que suelga Este maquillo Despierta madre Que te traigo Serenata Traigo el sentido De emoción De mi corazón Mamita linda Por favor Abra la puerta Para que escuche Lo que dice Mi canción Pienso a decirle Que es mi reina Consistida Que su cariño Me alimenta Y me da fe Es un consejo Mi tesoro En esta vida Madrecita querida Eso Despiértate Quiero llenar De besos Y de flor Amor De mis amor Y de mis alegrías Necesito Que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor Todos los días Arriba la histeria Bien fuerte El marachilongo Quiere bailar El marachilongo Quiere bailar Quiere bailar Pero no hay pareja Quiere bailar Si señores Si hay pareja El marachilongo Quiere tomar El marachilongo Quiere tomar Quiere tomar Pero no hay tequila Quiere tomar Pero hay cervejita ¡Epa! ¡Ocho! ¡Venga! Toma y traje Un poco loco Un poquitito loco Estoy adivinando ¿Qué quieres Y va cuando Así estoy celebrando ¡Qué libro esto! ¡Un poco loco! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ahora me lo prometo! ¡Epa! ¡Eso! Bueno Bueno A continuación Viene el paso primo Es un marachilongo Primera clase Eso Arriba las amigas Todos Arriba el ritmo Eso ¡Vimos! Y así estoy celebrando Que me vuelto Un poco loco El aplauso que sea para ustedes Bien fuerte Bueno Que cumplan muchos más Lady Para todas las mamitas Que las consientan mucho Que las amen mucho Muchas bendiciones Y nos despedimos Con una última canción Que está aquí En el repertorio En tu pelo ¿Quién es César o quieres escuchar otra vez? En tu pelo Javier Solís Tenemos el camino de la vida No hay nada Luis Miguel ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Eso Con esta única canción Nos despedimos Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras Y me reservo prosa Quizás con una rosa Pero puedo decir ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo Llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar ¿Sabes una cosa? Te quiero Te quiero Niña hermosa Y te entrego En una rosa La vida Que pueda quedar Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo No encuentro No encuentro las estrellas Y lo bonito Que sentí Lo bonito Que sentí Cuando te conocí Sabes 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 una cosa Y yo te quiero Porque sin ti me muero Si estás seco Sabes una cosa Sabes una cosa Bueno, muchas gracias por invitarnos Y de esta manera se despide su mancha y morir Primera clase Y cumplan mucho más Nos vemos en una próxima ocasión Muchas gracias Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También Serenata Tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!